¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Grabando con OBS y con el Lenovo ThinkPad T560. No el de mi mujer, sino el que yo llamo el ThinkPad del trabajo. Que es el que voy a utilizar para el trabajo, porque este tiene una pantalla enorme, para hacer presentaciones comerciales y también con una partición Linux Mint que tengo con 150 GB. Ya que él tiene una unidad de 512 y 16 de RAM. Y un i5 de sexta generación. No es lo último en procesador, pero estoy bastante contento. Y bueno, aquí lo tengo todo un poco. Pues todo lo que tengo aquí con, yo que sé, cosas que tengo aquí. He estado configurando R-Clone con la aplicación R-Clone Browser. Y tengo aquí sincronizadas carpetas que tengo de OneDrive. Para mí, importante o no, importantísimo. ¿Qué más tengo? Montones de cosas que tengo aquí. Bueno, aplicaciones. Este es mi documento que tengo aquí. Bueno, a ver, ayer le monté Linux, ¿eh? Es que no tengo prácticamente nada. Este es el archivo de vídeo que estoy guardando ahora con OBS. En fin, aquí el amigo Lobo Estepario. Lobo Estepario. Tengo Telegram aquí instalado. Y bueno, la distinta... El terminal que tengo aquí. Este no es el terminal. Este es el terminal que lo tengo aquí. Porque he estado instalando OneDrive. Primero con una aplicación que se llama OneDrive. Pero que no es nada intuitiva. Pero R-Clone, que no solo me parece bastante más intuitiva, sino que además me parece bastante más útil. Y bueno, no sé cómo suena el audio. Parece que suena alto. Mejor que con... Este portátil sí tiene webcam integrada. Tengo el ventilador puesto. En fin. Estoy aquí en mi happy place. Disfrutando del calorcito veraniego. Y bueno, habéis visto que he subido dos vídeos. Lo tengo aquí en vidasenred.com Vamos a irnos aquí a... Si nos vamos a... Bueno, vamos a vidasenred.com Pues aquí veréis que tengo... Bueno... Voy a poner la pantalla completa. Esta es la parte de dosis final donde ya consigo configurar OneDrive y R-Clone. Esta es la primera parte donde lo estoy configurando. Y bueno, algunas cositas más. Hay algunos contenidos. Este, por ejemplo, esta entrada es chulísima. Este es nuestro querido amigo José Luis que se ha unido a la fiebre del ThinkPad. Y ha conseguido un pepino de equipo por 100 dólares. ¿Por qué a mí no me pasan estas cosas? I don't know. Este es Linux. Este es Odyssey. En Odyssey sabéis que tengo un montón de cosas. Pues una de las cosas que tengo es muchos vídeos. Este de las chicas en bikini no. Esto es publicidad de Odyssey. Pero muchas de las cosas que tengo no están publicadas en YouTube. Es decir, si os metéis en mi canal de YouTube... Me voy a meter aquí en YouTube. Y... Bueno, ya tengo Telegram. Hay que cambiar de cuenta. Me voy a meter en Vidas en Red. Y dentro de Vidas en Red... Me voy a meter en mi canal... ¿Qué tal amigos de... Ese es el altavoz. Los altavoces de este equipo no son gran cosa. Pues aquí tenéis una serie de vídeos. Muchos vídeos que he grabado durante mi semanita de vacaciones. De todo lo que ha sido mi semana de vacaciones. Cacharrando y disfrutando con el Zimpat de mi esposa. Que he disfrutado muchísimo, muchísimo... Eh... Pues... De lo que es... Eh... De lo que es Linux Mint. Y de lo que es la configuración. La verdad es que se lleva... Uno lleva... Pasa mucho tiempo configurando Linux. Una vez que lo tienes operativo. Te da una satisfacción enorme. Y estoy volviendo a experimentar esa sensación que tenía... Cuando tenía mi portátil con Linux. Mi Philips Freebench. En paz descanse. Eh... Qué pena que muriera la placa base. Porque es que lo seguiría usando. Y... Y una conclusión que nos hacemos todos es que... Eh... El hardware remanufacturado es barato. Pero que sea barato no significa que no es útil. Tiene una gran vida útil. Y si encima son equipos fácilmente reparables. Como los Zimpat. Pues vale la pena gastarse menos de lo que te gastarías. En un teléfono. En un smartphone de los baratos. En gastarte 100, 200. Vale la pena... Ese dinero. Porque te va a dar un servicio inmenso. Así que bueno amigos. Primera grabación con el T560. Super, super, super feliz. Salud y respeto. Puñito arriba. Te duele. ебata. fishería. Tiene una tita. Tiene una tita. Volada. Tiene una tita. Uma.